Buen día mis seguidores del canal de YouTube, Dios me los bendiga. Quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal y que activen la campana para que siempre estén informados de toda la información que nosotros subimos a este canal de responsabilidad social. Quiero anunciar que todos los viernes nosotros hemos iniciado lo que le hemos denominado consultorio jurídico. Muchas personas me escriben a través del canal de YouTube pero yo quiero explicar, el canal de YouTube son fragmentos de información que yo subo de forma tal que las personas puedan asesorarse. Muchas veces respondemos a través de videos las preguntas o las dudas que tienen nuestros suscriptores. Pero quiero invitarlos a nuestro Instagram Guerrero Group como aparecerá en la parte de abajo de este video para que todos los viernes de 4 y media a 5 y media usted podrá hacer todas las preguntas en vivo sobre los temas legales, contables y bienes raíces. En el día de hoy quiero responder una pregunta que me hizo un suscriptor relacionado a los temas de alquileres. Vamos a hablar en el día de hoy el tema que está contemplado en el ordenamiento del derecho civil lanzamiento por mora con retención de bienes. Bien, vamos a explicar un poco de esto desde un ángulo que las personas que no son abogados lo puedan entender. Si usted tiene un apartamento, un local, una galera o algo que alquila a otra persona la ley dice que usted es el arrendador y el arrendatario. Entonces, ¿qué pasa cuando una de las partes incumple con lo establecido a través de un contrato? Yo le recomiendo a todas las personas que alquilan un bien que tengan presente lo siguiente Muchas personas cuando compran un apartamento cuando compran un local lo ponen a nombre de una sociedad anónima pero cuando hay una controversia porque la persona no le ha pagado es que salen a relucir algunas fallas que se debieron ver en el camino nosotros somos contadores públicos autorizados somos abogados y somos corredores de bienes raíces ¿Por qué menciono eso? Porque muchas veces la falta de conocimiento nos lleva a una controversia controversia que se resuelve en los tribunales pero eso nos cuesta mucho dinero Lo primero que tiene que saber la persona que alquila un apartamento, un local, una bodega a una segunda persona es que para presentar un proceso que se llama lanzamiento por mora con retención de bienes lo primero que la sociedad debe tener un paz y salvo de la dirección general de ingreso en concepto de impuestos sobre la renta impuestos de transferencia de bienes inmuebles denominado ITVMS y también estar al día en el seguro educativo vuelvo y repito usted tiene un inquilino usted le alquiló un local comercial el inquilino le adeuda seis meses y usted está cansado y usted va a la jurisdicción civil es importante que nosotros entendamos que todos los casos que sean lanzamiento por mora con retención de bienes está suscrito a los juzgados municipales civiles es donde usted tiene que dirimir su controversia pero lo primero que usted tiene que saber es que usted tiene que tener un paz y salvo con la dirección general de ingreso vuelvo y repito paz y salvo relacionado al tema del impuesto sobre la renta y el impuesto del ITVMS que sucede si usted no lo tiene empieza el primer problema si usted no lo tiene no puede demandar entonces cuando usted va a alquilar un inmueble a una persona cerciórese que la condición económica de su empresa esté al día con el estado bien también tiene que aportar si es una sociedad el certificado público de la sociedad lo que estamos hablando está contemplado en el código civil en el artículo 1307 1308 el 1313 el 1314 y el 1320 que habla sobre el lanzamiento por mora con retención de bienes pero en este proceso también surgen otras figuras interesantes como es usted tendrá que pagar y nombrar ante el tribunal a una persona que va a ser el custodio de los bienes que usted sustraiga o embargue de la persona que está lanzando bien explicamos hay una persona que tiene un restaurante usted le alquiló un local la persona puso un restaurante usted presentó el proceso lanzamiento por mora con retención de bienes la persona fue notificada de la demanda ella tiene cinco días para contestar la persona no contestó usted solicita ante el juez que todos los bienes de esa persona sean prácticamente secuestrados entonces usted va a necesitar un perito evaluador y depositario esta persona va a ser el custodio de esos bienes que va a tener esta persona en garantía hasta que pague y quien va a pagar el que usted le alquiló ese local adicionalmente es importante a veces los abogados no le explican bien a los clientes usted tiene que nombrar al perito el perito suyo nombrar a una persona se puede decir una persona independiente del proceso no conoce a ninguna de las partes a un perito del tribunal que va a ser el perito del tribunal en conjunto con el perito de la parte va a ser un inventario y avalúo de todos los bienes que fueron retenidos todos los bienes que fueron retenidos dentro de ese local y lo va a empezar a valorizar un ejemplo la cocina la campana las mesas el perito del tribunal junto con el perito de la contraparte de la parte que puso la demanda van a hacer un inventario y se lo van a entregar al juez para que se cuantifique cuanto es el valor de los bienes que allí están posteriormente la persona tiene un laxo de tiempo para que haga frente a la demanda que le pusieron por el incumplimiento de pago esto también lo vemos para los estudiosos del derecho a nosotros nos ven muchos abogados está contemplado en el artículo 1401 y el 1402 del código judicial vuelvo y repito en el código civil el lanzamiento por mora está contemplado en el artículo 1307 1308 1313 1314 y 1320 y en el código judicial está contemplado en el artículo 1401 1402 es importante que nosotros tengamos presente que si la persona que se le está acusando de el no pago del alquiler podrá presentar una excepción a este lanzamiento si comprueba que efectivamente estuvo depositando también es importante que las personas sepan que hay algo que se llama tercería excluyente nosotros hemos tenido casos donde aparece una persona y dice señor juez yo estoy presentando una tercería excluyente porque lo que fue sustraído de ese local me pertenece a mí porque yo se lo alquilé a esta persona esos bienes no son de esa persona entonces la tercería excluyente va a tener que demostrar que esos bienes la estufa los muebles la campana le pertenecían a él y como se comprueba a través de factura donde se manifiesta quién es el verdadero dueño de esta forma queremos hacer un pantallazo a el tema civil lanzamiento por mora con retención de bienes cualquier información adicional recuerde que los viernes estaremos estaremos en nuestro instagram guerrerogroup respondiendo cualquier información de interés que tengan nuestros seguidores ya sea del canal de youtube o de el instagram volvemos nuevamente a decirle que suscríbanse a nuestro canal y activen la campana para que estén informados dios me los bendiga en el canal